Así está la ciudad, en esta parte, en la costanera, estamos costanera norte, en la parte de Intendente Ramón Bautista Mestre, al 5700 esquina José Otero Lagarto. Estamos en esta parte de la ciudad, bien al norte, mostrando cómo, primero, estaban hace algunos días terminando aquí la obra del sendero para que puedan transitar los ciclistas y los peatones, esta ciclovía que se extienda hasta esta parte de la ciudad de Lagarto. Y aquí, este destacamento policial que fue recientemente inaugurado por la jefa de la policía, también por el ministro de Seguridad, y es uno de los cuatro destacamentos que se suman en esta parte norte de la ciudad, aquí en la costanera. Bueno, en definitiva, para intentar brindar un poco más de seguridad, no solo a los automovilistas que transitan por aquí, sino también a los peatones y vecinos en Lagarto. Este destacamento ya está operativo, recién estaba el comisario transitando por la zona, junto a otros oficiales, mientras continúan con los trabajos en la parte de la costanera, con esta ciclovía que les mencionaba recientemente. A los automovilistas, por supuesto, en esta parte, manejar con cuidado, con precaución, porque además del ingreso y egreso de los autos de esta zona de la costanera, también hay algunos trabajadores en esta obra que están realizando en este sector, Lagarto. Estar atentos con eso, recién veíamos allá al fondo, el trabajador que está, bueno, tratando de limpiar esa parte del cordón cuneta, esquivando prácticamente los autos, es un verdadero peligro. Así que, bueno, estar atentos con eso los automovilistas y también debería tener un poco más de prudencia el trabajador. Ven justo ahí, en ese momento, que sale de la subida y encima en curva, pero bueno, a veces se dan este tipo de circunstancias que, bueno, exhiben cómo nos comportamos, ¿no?, en esta parte del mundo a veces, Lagarto. Con mucha imprudencia, a veces arriba del auto y otras veces como peatones, claro que está. Bueno, gracias Andy, gracias, volvemos en un ratito con tu móvil, ya queda habilitado, voy a saludar a Karina, que está en el centro de la ciudad.